Redemptionis Sacramentum Capítulo 4 La Sagrada Comunión Las disposiciones para recibir la Sagrada Comunión La Eucaristía se ha propuesto a los fieles también como antídoto por el que somos liberados de las culpas cotidianas y preservados de los pecados mortales, como se muestra claramente en diversas partes de la misa, por lo que se refiere al acto penitencial situado al comienzo de la misa, éste tiene la finalidad de disponer a todos para que celebren adecuadamente los sagrados misterios. Aunque carece de la eficacia del sacramento de la penitencia y no se puede pensar que sustituye para el perdón de los pecados graves lo que corresponde al sacramento de la penitencia, los pastores de almas cuiden diligentemente la catequesis para que la doctrina cristiana sobre esta materia se transmita a los fieles. La costumbre de la iglesia manifiesta que es necesario que cada uno se examine a sí mismo en profundidad para que quien sea consciente de estar en pecado grave no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya oportunidad de confesarse. En este caso recuerde que está obligado a hacer un acto de constricción perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Además, la iglesia ha dado normas que se orientan a favorecer la participación frecuente y fructosa de los fieles en la mesa eucarística y al mismo tiempo a determinar las condiciones objetivas en las que no debe administrarse la comunión. Ciertamente lo mejor es que todos aquellos que participan en la celebración de la Santa Misa y tienen las debidas condiciones reciban en ella la Sagrada Comunión. Sin embargo, alguna vez sucede que los fieles se acercan en grupo e indiscriminadamente a la Mesa Sagrada. Es tarea de los pastores corregir con prudencia y firmeza tal abuso. Además, donde se celebre la misa para una gran multitud o, por ejemplo, en las grandes ciudades, debe vigilarse para que no se acerquen a la Sagrada Comunión por ignorancia los no católicos o incluso los no cristianos, sin tener en cuenta el magisterio de la iglesia en lo que se refiere a la doctrina y la disciplina. Corresponde a los pastores advertir en el momento oportuno a los presentes sobre la verdad y disciplina que se debe observar estrictamente. Los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos sólo a los fieles católicos, los cuales igualmente los reciben lícitamente sólo de ministros católicos, salvo lo que se prescribe en los cánones 844, 2, 3 y 4 y en el cánon 861, inciso 2. Además, las condiciones establecidas por el cánon 844, de las que nada se puede derogar, son inseparables entre sí, por lo que es necesario que siempre sean exigidas simultáneamente. Los fieles deben ser guiados con insistencia hacia la costumbre de participar en el sacramento de la penitencia fuera de la celebración de la misa, especialmente en horas establecidas para que así se pueda administrar con tranquilidad, sea para ellos de verdadera utilidad y no se impida una participación activa en la misa. Los que frecuente o diariamente suelen comulgar, sean instruidos para que se acerquen al sacramento de la penitencia cada cierto tiempo, según la disposición de cada uno. La primera comunión de los niños debe estar siempre precedida de la confesión y absolución sacramental. Además, la primera comunión siempre debe ser administrada por un sacerdote y ciertamente nunca fuera de la celebración de la misa. Salvo casos excepcionales, es poco adecuado que se administre el jueves santo. In Sena Domini Es mejor escoger otro día, como los domingos de Pascua, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo o los domingos del tiempo ordinario, puesto que el domingo es justamente considerado como el día de la Eucaristía. No se acerquen a recibir la Sagrada Eucaristía los niños que aún no han llegado al uso de razón o los que el párroco no juzgue suficientemente dispuestos. Sin embargo, cuando suceda que un niño de modo excepcional con respecto a los de su edad sea considerado maduro para recibir el sacramento, no se le debe negar la primera comunión siempre que esté suficientemente instruido. La distribución de la Sagrada Comunidad Los fieles habitualmente reciban la comunión sacramental de la Eucaristía en la misma misa y en el momento prescrito por el mismo rito de la celebración. Esto es inmediatamente después de la comunión del sacerdote celebrante. Corresponde al sacerdote celebrante distribuir la comunión si es el caso ayudado por otros sacerdotes o diáconos y éste no debe proseguir la misa hasta que haya terminado la comunión de los fieles. Solo donde la necesidad lo requiera, los ministros extraordinarios pueden ayudar al sacerdote celebrante según las normas del derecho. Para que también por los signos aparezca mejor que la comunión es participación en el sacrificio que se está celebrando, es deseable que los fieles puedan recibirla con hostias consagradas en la misma misa. Los fieles comulgan de rodillas o de pie según lo establezca la conferencia de obispos con la confirmación de la sede apostólica. Cuando comulgan de pie se recomienda hacer antes de recibir el sacramento la debida reverencia que deben establecer las mismas normas. En la distribución de la sagrada comunión se debe recordar que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno. Estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos. Por consiguiente cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba debe ser admitido a la sagrada comunión. Así pues no es lícito negar la sagrada comunión a un fiel por ejemplo solo por el hecho de querer recibir la eucaristía arrodillado o de pie. Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la sagrada comunión en la boca. Si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento en los lugares donde la conferencia de obispos lo haya permitido con la confirmación de la sede apostólica. Se le debe administrar la sagrada hostia sin embargo póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro y ningún no se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas. Si existe peligro de profanación no se distribuya a los fieles la comunión en la mano. La bandeja para la comunión de los fieles se debe mantener para evitar el peligro que caiga la hostia sagrada o algún fragmento. No está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada ni el cáliz sagrado por sí mismos ni mucho menos que se lo pasen entre sí de mano en mano. En esta materia además debe suprimirse el abuso de que los esposos en la misa nupcial se administren de modo recíproco la sagrada comunión. El fiel laico que ya ha recibido la Santísima Eucaristía puede recibirla otra vez el mismo día solamente dentro de la celebración eucarística en la que participe, quedando a salvo lo que prescribe el 921. Se reprueba la costumbre que es contraria a las prescripciones de los libros litúrgicos que sean distribuidos a manera de comunión durante la misa o antes de ella, ya sean hostias no consagradas, ya sean otros comestibles o no comestibles, puesto que estas costumbres de ningún modo concuerdan con la tradición del rito romano y llevan consigo el peligro de inducir a confusión a los fieles. Respecto a la doctrina eucarística de la Iglesia, donde en algunos lugares exista por concesión la costumbre particular de bendecir y distribuir pan, después de la misa, téngase gran cuidado de que se dé una adecuada catequesis sobre este acto. No se introduzcan otras costumbres similares ni sean utilizadas para esto, nunca hostias no consagradas. La comunión de los sacerdotes Cada vez que celebra la santa misa, el sacerdote debe comulgar en el altar cuando lo determina el misal, pero antes de que proceda a la distribución de la comunión, lo hacen los concelebrantes. Nunca espere para comulgar el sacerdote celebrante o los concelebrantes hasta que termine la comunión del pueblo. La comunión de los sacerdotes concelebrantes se realiza según las normas prescritas en los libros litúrgicos, utilizando siempre hostias consagradas en esa misma misa, recibiendo todos los concelebrantes siempre la comunión bajo las dos especies. Nótese que si un sacerdote o diácono entrega a los concelebrantes la hostia consagrada o el cáliz, no dice nada, es decir, en ningún caso pronuncia la palabra el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. La comunión bajo las dos especies está siempre permitida a los sacerdotes que no pueden celebrar o concelebrar en la acción sagrada. La comunión bajo las dos especies Para que el banquete eucarístico, la plenitud del signo aparezca ante los fieles con mayor claridad, son admitidos a la comunión bajo las dos especies, también los fieles laicos, en los casos indicados en los libros litúrgicos, con la debida catequesis previa, y en el mismo momento sobre los principios documáticos que en esta materia estableció el concilio ecuménico tridentino. Para administrar a los fieles laicos la sagrada comunión bajo las dos especies, se debe tener en cuenta convenientemente las circunstancias sobre las que debe juzgar en primer lugar los obispos dioses sanos. Se debe excluir totalmente cuando exista peligro incluso pequeño de profanación de las sagradas especies. Para una mayor coordinación, es necesario que la conferencia de obispos publique normas con la aprobación de la sede apostólica por medio de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, especialmente en lo que se refiere al modo de distribuir a los fieles la sagrada comunión bajo las dos especies y la extensión de la facultad. No se administre la comunión con el cáliz a los fieles laicos donde sea tan grande el número a los que se van a comulgar, que resulte difícil calcular la cantidad de vino para la Eucaristía y exista el peligro de que sobre demasiada cantidad de sangre de Cristo que debe consumirse al final de la celebración. Tampoco donde el acceso ordenado al cáliz solo sea posible por dificultad o donde sea necesaria tal cantidad de vino que sea difícil poder conocer su calidad y su proveniencia o cuando no esté disponible un número suficiente de ministros sagrados ni de ministros extraordinarios de la sagrada comunión que tengan la formación adecuada o donde una parte importante del pueblo no quiera participar del cáliz por diversas y persistentes causas, disminuyendo así en cierto modo el signo de unidad. Las normas del misal romano admiten el principio de que en los casos en que se administra la sagrada comunión bajo las dos especies, la sangre del Señor se puede tomar bebiendo directamente del cáliz o por intinción o con una pajilla o una cucharilla. Por lo que se refiere a la administración de la comunión a los fieles laicos, los obispos pueden excluir en los lugares donde no se acostumbre la comunión con pajilla o con cucharilla, permaneciendo siempre, no obstante, la opción de distribuir la comunión por intinción. Por si se emplea de esta forma, utilícense hostias que no sean ni demasiado delgadas ni demasiado pequeñas y el comulgante reciba del sacerdote el sacramento solamente en la boca. No se permita al comulgante mojar por sí mismo la hostia en el cáliz ni recibir en la mano la hostia mojada por lo que se refiere a la hostia que se debe mojar, ésta debe hacerse de materia válida y estar consagrada. Está absolutamente prohibido el uso de pan no consagrado de otra materia. Si no es suficiente un cáliz para la distribución de la comunión bajo las dos especies a los sacerdotes concelebrantes o a los fieles, nada impide que el sacerdote celebrante utilice varios cálices. Recuérdese, no obstante, que todos los sacerdotes que celebran la Santa Misa tienen que realizar la comunión bajo las dos especies. Sin embargo, se debe evitar completamente después de la consagración echar la sangre de Cristo de un cáliz a otro para excluir cualquier cosa de que pueda resultar un agravio de tan gran misterio. Para contener la sangre del Señor nunca se utilicen frascos, vasijas u otros recipientes que no respondan plenamente a las normas establecidas. Según la normativa establecida en los cánones, quien arroja por tierra las especies consagradas o las lleva o retiene con una finalidad sacrílega, incurre en excomunión la tae sentenciae, reservada a la sede apostólica. El clérigo puede ser castigado además con otra pena sin excluir la expulsión del estado clerical. En este caso, se debe considerar incluida cualquier acción voluntaria y grave de desprecio a las sagradas especies, de donde si alguno actúa contra las normas arreivindicadas, por ejemplo, arrojando las sagradas especies en el lavabo de la sacristía o en un lugar indigno o por el suelo, incurre en las penas establecidas. Además, recuerden todos los que al terminar la distribución de la sagrada comunión, dentro de la celebración de la misa, hay que observar lo que prescribe el misal romano y sobre todo que el sacerdote o según las normas otro ministro de inmediato debe sumir en el altar íntegramente el vino consagrado que quizá haya quedado, las hostias consagradas que han sobrado o las consume el sacerdote en el altar o las lleva al lugar destinado para la reserva de la Eucaristía. Te espero en el siguiente capítulo. Si te gustó, regálame un like, suscríbete. La suscripción es totalmente gratuita, pero lo más importante es que lo compartas. Así ayudas en esta obra de evangelización. Y con la Virgen María de la mano hasta la victoria. Quién como Dios, nadie como Dios.